Tres palabras clave Comparar, compartir y comprometerse Comparar porque al comparar no sólo apreciamos más lo que tenemos sino que nos damos cuenta de las necesidades, de las precariedades de los otros y compartir, tenemos que partir con los demás tenemos que tener estas manos tendidas de forma permanente y no la mano alzada y menos la mano armada tenemos que comprometernos y comprometernos de manera permanente ahora nos comprometemos con esta campaña de Intermonoxfam en relación a la hambruna del cuerno de África pero el hambre, el hambre mata todos los días a miles de personas, la mayor parte de los niños de 1 a 5 años cuando nos gastamos 4 mil millones de dólares que es un escándalo, que es una vergüenza colectiva nos los gastamos en gastos militares y en armas este mismo día, en estas mismas 24 horas mueren más de 60.000 personas de hambre por eso es necesario no pensar que el hambre es inexorable que no tiene solución, sí que tiene remedio tiene remedio pasar de una economía de guerra, de especulación, de deslocalización a una economía de desarrollo global sostenible tiene hoy una solución y es la voz de los ciudadanos el clamor de los ciudadanos que hoy ya puede expresarse a través de la nueva tecnología de la información y de la comunicación es de esta manera como podemos comprometernos de forma permanente con Intermont-Oxfagy con Intermont-Oxfagy con Intermont-Oxfagy con Intermont-Oxfagy y los concurrentes con Intermont-Oxfagy con Intermont-Oxfagy con Intermont-Oxfagy Gracias.